Hola Pablo, hola María, les quiero dar las gracias por toda la ayuda que me han dado, que me han brindado. Después de tener las sesiones con ustedes via Skype desde Los Ángeles, California, mi vida ha cambiado, he estado yendo para adelante con mucho positivismo, con buena energía, siempre buscando lo mejor, en mi relación con Yulia, en mi relación con mi familia y con los que me rodean. Gracias por toda su ayuda y espero que me sigan ayudando en un futuro y es muy bonito trabajar con ustedes. Gracias por todo. Gracias.